¡Suscríbete al canal! Que se trata de Madre Miranda Que tiene... Debe ser que Madre Miranda tiene la habilidad de usurpar identidades Mira, medicamento Aquí debe haber cositas, sí Está en rojo, así que hay que mirar muy bien Mira, tenemos una cajita por aquí Una hierba ¿Cómo voy de medicamentos? Uno... Vamos a producir otro Eso es Y... Demunición, minas Sí, vale Ya está en azul Vale, perfecto A ver La Magnum Escopeta Francotirador Las minas las voy a cambiar De hecho, de hecho La Magnum La voy a poner en acceso rápido Pero a la izquierda Y arriba la pistola Que está aquí Acceso rápido Arriba Vale Anda, mira Tengo un trozo de carne todavía Vale ¿Os acordáis que nos faltaba ver este documento? Vamos a ver Para Escuadrón Hounfoul Hemos completado el reconocimiento de la fábrica Es posible que pensara que podía controlar a Rose Si adoptaba la forma de su madre Cuando atacamos, frustramos su plan Así que se hizo pasar por muerta Durante el transporte se revivió a sí misma Mató a todos los que estaban en el vehículo Y se llevó a Rose Las cosas no salieron como ella esperaba Pero al final consiguió lo que quería Hasta ahora Es hora de reunirse y volar por los aires este lugar Posible que esto se convierta en un combate contra Heisenberg Pero creo que he encontrado algo bastante útil Dejo uno de sus juguetes aquí abandonado E incluso está hecho de un compuesto de metal y polímero Una combinación que no puede controlar Hora de cambiar las tornas El juguete imagino que se refiría a ese bicharraco que hay ahí Vale Bueno, pues ya está todo, ¿no? Pues venga Vamos a ver esto Mantén Podemos subirnos Con que metal y polímero, ¿eh? Vas a probar tu propia medicina Ya voy, Rose A ver Uh, qué importante Nunca mejor dicho, ¿eh? L2 Mantener, cargar cañón Vale R2 Disparar cañón Pacha L1 bloquear R2 Ametralladora Vale Recargando Vale, o sea que tiene un tiempo de recarga esto A ver cuánto tarda, ¿eh? A ver cuánto tarda en recargar Vale Tarda, tarda, ¿eh? A ver ¿Estamos subiendo? Sí Ven para acá, amigo Heisenberg Vamos a vernos las caras Vaya cachilache Vaya cachilache Mola El sim Unición infinita, ¿no? Uh, cómo mola Cómo vibran los gatillos Cuando disparas Bueno, y esto pone que bloquear Pero es cortar con la sierra, ¿eh? Realmente Vamos Amigo Heisenberg Podría abrirme paso a la fuerza Vale ¿Dónde estás, Heisenberg? ¿Quieres una contenta, pupa? ¿Hancha? ¿Onde? ¿Crees que puedes conmigo? ¡Mam! ¡Hora de perditar! ¡Y debatar es tu entorno! ¡Acabemos con esto! ¡Mam! ¡A mi mano! ¡Añadiré tu cadáver! ¡A mi ejército! ¡Mam! 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 ¿Qué ha pasado ahí, chaval? Vamos a ver Ahí está Eso parece que lo ha hecho pupita Ahí está ¡Ajá! ¿Qué pasa, Hechenberg? Toma, toma reparación Toma, toma Eso es donde se llama un buen hijo ¡Oh! ¡Ajá! ¡No es lo mismo que no se ha hecho! ¡Me he estado bajo un lluvio de esa tierra! ¡No sabía, yo no soy los peores! ¡Yo lucha por la libertad! ¡No seré a tu propósito! ¡Y para ser más poderosa que no! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Se acabó! ¡Vale, vale! ¡Está tocado! ¡Está tocado! Ahora es cuando tiene que pegarle el cañón A ver si se recarga rápido Ni... ¡Hasta tocado! ¡No! 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 ¡Porta bajar de biliyoruz! ¡Notera! ¡No! ¡No! ¡Bueno de никто! a ver, a ver, eso, usted tiene que tener el punto de bin y el pangotilador oh no no se rindas, vamos vamos y, ale a moverse, a moverse no 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 puedo acabar así yo te amo matarla chatarra y nunca mejor dicho el móvil Ethan he oido explosiones que ha pasado? acabé con Heisenberg voy a encontrar a Miranda y a salvar a Rose no sin mi es muy peligroso espera y me oyes? Ethan? Ethan Ethan contesta mira nuestra hija es tan especial verde ella lo es todo para mí y para mí Sim Heisenberg has perdido tu rastro ¿qué vas a hacer ahora? no lo sé pero salvaré a Rose tú siempre igual ¿verdad? incluso cuando suplante a mí en tu casa pobre Ethan ¿quién eres? y Rose mira nada basta ¿recuerdas? ¿recuerdas a Evelyn y su poder sobre el hongo? Rose es su sucesora no Rose es su encarnación auténtica al final crecerá y será capaz de controlar a las masas y lo hará conmigo jódete puta chiflada cálmate Rose se salvará la megamiceta nos cataloga a todos sin embargo ella renacerá como mi hija es mi hija no tuya ¿dónde estás? muéstrate ¿cuál es el origen de Rose? ¿acaso se debe a sus padres? porque tú eres todo un caso muy especial pero he aprendido mucho de ti así que ya no me sirves de nada Miranda cobarde sal y enfréntate a mí tranquilo tu muerte será rápida formarás parte de la megamiceta guardaré tus muestras de sangre para más tarde una vez amanezca la ceremonia se completará y yo me convertiré en su verdadera madre unidas eternamente en sangre he esperado tanto tiempo pero el sueño se ha hecho realidad anfitrión no me muero por ver de nuevo a mi verdadera hija pero el sueño se ha hecho realidad anfitrión no me muero por ver de nuevo capitán capitán he confirmado la muerte de Ethan Winters no conseguí recuperar el cuerpo pero he grabado pruebas conéctate y te explicaré la situación mi equipo y yo nos descuidamos ayer creímos haber eliminado a Miranda pero no lo hicimos quien iba a pensar que podía simular su muerte Miranda podía haber infectado a Ethan así que me los llevé a él y a Rose a la fuerza pero el vehículo en el que iban fue atacado cuando llegué allí Ethan y Rose no estaban la última vez que pude contactar con Ethan oí la voz de Miranda lo ha matado y va a pagar por lo que ha hecho cuando acabará esto como dices la misión todo tres años intentando acabar con esto tres largos años será nuestra capitán escuadrón listo la BSA ya ha llegado han tardado mucho la justis no no cambia nada exterminar a Miranda rescatar a Rose esa es la misión no podemos fracasar a divertirse gente como en los viejos tiempos en marcha a la orden K9 quiero saber que hace aquí la BSA averigua recibido enseguida ¿cuánto hace que no luchábamos juntos capitán? ¿cuándo fue la última? ¿en el desierto? el reconocimiento me ha hecho bajar de forma pero por ti sabemos el plan de Miranda jamás habría pensado que se transformaría en mía cinco tiros a la cabeza no es ninguna broma qué mal rollo vale pues estamos con Chris jugando jajajaja qué bueno tío bueno vamos a ver qué hay por aquí a ver ah no tengo mapa no tengo mapa vale pero voy a echar un vistazo por si hay cositas por aquí para coger por cierto esperaba más del enfrentamiento contra Heisenberg me ha parecido muy simplón a ver nada por ahí avancemos imagino que por allí que tenemos de munición a ver pistola vale rifle de asalto granadas y esto qué es no se puede usar qué es eso localizador de objetivos ah vale bueno vamos a ponernos yo prefiero ponerme el rifle de asalto acceso rápido a la derecha eso es a la izquierda la granada y esto qué es cuchillo carambit cuchillo de combate para distancias cortas vale y esto es una inyección vale 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 vamos con el con el fusil este no tenemos mapa con lo cual doy por hecho que aquí no hay objetos no sé muy bien dónde estamos imagino que la zona de la aldea ¿no? madre mía qué es eso tío e alfa mira esto e alfa mira esto bs a ha ido demasiado lejos dos la cosa pinta bastante mal cómo planeas llegar hasta el objetivo primero hay que acabar con esa cosa cuando quieras jefe vamos atentos a posibles armas biológicas recibido de qué me ha saltado mía ese trofeo cartógrafo dónde están los de los trofeos notificaciones completa el mapa de la aldea vale por aquí puedo bajar sí tengo contacto con armas biológicas hostiles hay más de los que pensábamos ostia cómo funde el rifle este eh a los licatropos cómo lo funde vale voy a probar un poquito la pistola también a ver qué tal a ver viene no está mal ruta oeste a ver sigo sin tener el mapa pero vamos esto es la aldea o sea que una vez de la psa dos guardias yo me encargo munición de pistola munición de rifle gran aceleradora munición de rifle ok esta es la casa de luiza ¿no? sí sí vamos a explorar porque a lo mejor hay cositas por aquí está claro que coleccionables y demás no pero a lo mejor yo que sé por munición o algo miren y ya está en la psa deози . que coño es esa cosa? es todo muto mi zeta eso puede ser eso puede ser Me atacan Bueno, si no me atacan Yo no disparo Por la culpa de venir Oye, como funde el rifle este, eh Como funde el rifle este, tío Tienen localizada a Miranda también Igual pensaba que la que se te va a ir Vamos No me dejáis nada Por aquí hay algo No, esto tiene pinta que es todo avanzar hacia delante Vale, por ahí me puedo pasar Por aquí Recibido Aquí Tundra Dejamos provisiones en una de las casas, capitán Sírvete Vale, imagino que será esta de aquí, ¿no? Uy, qué bien Uy, 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 uy Uy, uy, uy Oye, granada es como voy Cinco Vale A ver Voy a echar un vistazo Anda, si tiene visión nocturna y todo Qué chulada, tío Vale, he visto ahí otra luz verde Por aquí Con lo cual A ver Bueno, yo voy a mirar No sé muy bien por dónde hay que ir Bueno Esto de la visión nocturna Es una pasada, tío A ver esa puerta ¿Se puede? Sí El licaatro Pues ahí dentro Activa la visión Cris Ahí, ahí Vale, antes de entrar Que tiene pinta de que es por ahí Aquí ya he mirado, ¿no? Vale Es que no me quiero dejar cosas atrás Aquí Va, ya No puedo pasar, ¿no? No puedo coger eso Tiene que ser por esa casa entonces A ver ¿Qué es lo que hay? Vale, notas A ver Hostia, macho Ha abierto la puerta ¿Se ha quedado la puerta? Toma Uy, qué puñetazo Qué puñetazo a la medida No veréis, necesito refuerzos Te veo 200 hasta el objetivo 200 hasta el objetivo Vale Por ahí no hay nada A ver si puedo volver atrás A coger la munición Esa que he visto ¿Dónde? Por ahí, ¿no? Vale Estaba por ahí atrás Una luz verde A ver Venga, acercado Que me estáis penando Ese golfe ahí Vale Y otro ahí Toma Bueno, cómo vuelan las cabezas Con el rifle este, tío Esto es una pasada Vale A ver por aquí Ja, ja, ja Suministros Suministros Bien ¿Quién está ahí parando? De ahí Está por ahí arriba Ahí te veo Funde el rifle este, tío Pasa Se bebe la pala Pero funde, eh Eh, no Toma, chavales Voy a haber todo el blindaje Al que me interesa Sí, no Blindaje no Directamente me lo he fundido Con la granada Un segundito, chicos Que es que yo tengo por costumbre Ponerme siempre las granadas abajo Entonces Eso voy a hacer Eso es No vuelva a pasar lo mismo Venga, vamos a tirar un poquito Con la pistola No sé si ha sido buena idea Lo de la pistola ¿Por qué no has recargado antes? ¿Por qué no has recargado antes? Cambia de arma Eso Coño Me ha pasado varias veces Que me doy a que cambie de arma Y no cambie El cabrón Tarda mucho Me cae justo encima Eso es Eso es Joder, lo que salen Tranquilito ya Tranquilito ya 40 años He llegado hasta el objetivo Dios, es enorme Muy bien, lobo Apunto al objetivo Recibido, jefe A ver Ahí No sé yo Un minuto Vale Hay un enjambre Pues venga Venidos Poneros en filita Y vais pillando Eso es Si, si Espera Que hay 800 A ver si me dejan Joder Lo que tarda en recargar Siempre Con la puta recarga Tío Pero recarga Cabrón Esto no es buena idea Chicos Quieren recargar De una puñetera vez Claro Toma Seringazo Vente para acá Eso es Coño Pero todavía no recarga El cabrón Cabrones Vale Sí, espérate Que me quito Los 50 Que tengo encima Si no te importa Joder Con las putas recargas De verdad Me cago en rosa Espérate Que hay un gilipollón De aquí Venga Acercaos Tomad Eso es Ahora Parece a punto De desmoronarse Un momento Recargando Son ellos Atento Al perimetrías Ahora vienen De los grandes Bueno Para nada Para los grandes También También hay gente aquí Los escalones Muévete Cris Muévete Joder Qué lento Recargamos La virgen Es que A ver si me dejan Estos cabrones Todavía hay gente aquí No hay que hacer puñetas Hombre No hay que hacer puñetas No hay que hacer puñetas Coño Ya Venga Joder A ver si por aquí hubiera algo Voy para allá Tranquilos Que a lo mejor aquí hay cositas Para coger Mira donde había un barril Explosivo Mira Aquí hay cositas Vale Hay que reponerse Que ha gastado muchas balas En tanto golfo Vale Por ahí no puedo pasar Es ese ruido tío Sé cómo bajar Voy a entrar Los demás Quedaos atrás Capitán He comparado el hongo De la aldea Con una muestra Del de los Baker Y No hay señal De la alteración De genoma Que vimos en la serie Esa cosa viene de aquí Son de recursos Que no falten Por la visión nocturna Chris Por aquí ¿Qué es eso tío? ¿Qué demonios es eso tío? Aguanta Lo dice Acá ha hecho bola Esa que tiene Hostia A ver Un momentito ¿Qué pasa? Que no tengo granadas Sí Equipalas Al acceso rápido Está abajo Entonces ¿Por qué no me deja cambiar? Ah es que no me deja Usar las granadas Por alguna razón Cabrón en el juego Mierda Me cazó Como nuevo Inyección Y como nuevo Bien Ya llegó jefe Bien Busca la señal Del localizador Bien Bien Ahora Bien Bien Tienen la plaga Esa ahí detrás Aquí para el localizador A este tío lo que hay que hacer Es esquivarle Vamos a meter el cañonazo Venga Recarga Recarga Joder Hostia Me la he cogido Hay que esperar Que haga un saltito O una tontería De las suyas Venga Ahí Arma Fuera Seguiré Los demás Cú Abrir la superficie Vale Seguiremos Puñetera Miranda ¿Dónde cojones está? Pensemos en eso después Concentraos en el plano La tengo Es la Megami Z Alfa Escuadrón He localizado la Megami Z Por fin podemos acabar con este desastre Y ya era hora Explosivo N2 listo Suficiente como para volar toda la aldea Pues salgamos de aquí y voleemos esto No antes de acabar con Miranda No asumiré más riesgos Voy a entrar Recibido En espera Capitán Tengo a Miranda en el sitio de la ceremonia Mantened la distancia No os mováis hasta que lo ordene Sé que es tarde Pero Deberíamos haberle contado el plan a Ethan No teníamos tiempo Y no esperábamos que Miranda Aún así Deberías haberle informado Sí Bueno Lo he hecho, hecho está Vámonos El sitio de la ceremonia ha dicho, ¿no? El laboratorio de Miranda Vaya Vaya Intractuarra Nombre del sujeto Salvatore Muro Afinidad con Cadou baja Funciones cerebrales sorprendentemente bajas El Cadou ha causado estragos en sus órganos internos Transformándolos en algo parecido a las agallas de un pez y a una vejiga natatoria Otro sujeto más con división celular irregular Lo que le ha transformado en un pez gigantesco El sujeto no puede controlar su transformación Demasiados efectos Anfitrión no apropiado para Eva Eva Vale, más cositas Nombre del sujeto Alcina Dimitrescu Compatibilidad con Cadou muy favorable Funciones cerebrales normales Su capacidad de regeneración es increíble El sujeto puede sanar heridas externas en segundos Y transformar sus uñas en garras casi al instante Su alta capacidad de regeneración implica un aumento considerable de tamaño Nota Debido a una enfermedad hereditaria El sujeto debe ingerir carne y sangre humana Con regularidad para mantener su capacidad regenerativa Sospecho que si esa capacidad no se mantuviera en equilibrio Las mutaciones quedarían fuera de control No es una anfitrión apropiada para Eva Bueno, pues ya sabemos el origen de la causa de esa especie de vampirismo De Dimitrescu Nombre del sujeto Carl Heisenberg Afinidad con Cadou increíblemente favorable Funciones cerebrales normales Tiene órganos eléctricos similares a los de la reya eléctrica Narque japónica Dichos órganos están conectados al sistema nervioso del sujeto Gracias a ello puede controlar y conducir la electricidad a través de su cuerpo Lo que le da la capacidad de dominar campos magnéticos y utilizarlos para mover el metal Un espécimen espléndido Pero no es un anfitrión apropiado para Eva Nombre del sujeto Dona Beneviento Compatibilidad con Cadou favorable Funciones cerebrales normales A pesar de sufrir una enfermedad cerebral severa Físicamente no es diferente a cualquier otro ser humano Sin embargo es capaz de segregar una sustancia Que produce una señal que le permite controlar a criaturas infectadas con la mutomiseta Es más, cuando un ser humano absorbe el polen de una flor en particular Dona es capaz de provocar alucinaciones Sin embargo no está desarrollada mentalmente Y ha repartido su Cadou entre sus muñecas Para poder controlarla a esa distancia No es una aficiona apropiada para Eva Muy bien Más cositas por aquí, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué es eso? Interactuar Ah, esta es la mutomiseta Esa ¿Es ella? ¿Es Madre Miranda? Vale Vale A ver Interactuar Aquí ya por ahí en tres tíos Querida Miranda Mi más sincera disculpa por no verla en persona Me encantaría visitar su singular aldea de una vez más Pero estoy increíblemente ocupado De todas formas alguien inmortal como usted no tiene motivo para recordar a este pobre estudiante Medio muerto la nieve Siempre he valorado las revelaciones que se me concedieron hace 15 años Durante mi estancia en su aldea Su investigación fue mi inspiración Pensar que se podía transformar un ser humano infectando algún organismo En la idea de una visionaria Sabía que con ese conocimiento podría alcanzar mi propia visión Dando un paso más en la evolución humana Incluso después de dos guerras mundiales Y con la humanidad empeñada en autodestruirse Mis convicciones jamás han flaqueado Me he dado cuenta, sin embargo Tras reflexionar sobre las muchas noches en que compartimos nuestras intelectuales charlas Que nuestras convicciones son un tanto distintas Usted esperaba revivir a una sola persona dentro de los muertos Yo aspiro a cambiar el mundo Sus experimentos con el hongo no me habrían ayudado a alcanzar una infección exponencial Un virus es mucho más efectivo Es por esto, querida, que debo dejarle Siempre me arrepentiré de no haberle dicho a Dios Mis disculpas por traer a la luz estos recuerdos De hecho, tengo noticias que les serán gratas He encontrado la llave de la evolución El progenitor, un virus hallado en África Estoy considerando formar una empresa con algunos compañeros y amigos Dedicada a la investigación del virus Voy a llamarla Umbrella, en honor al símbolo que encontramos en la cueva Estoy un paso más cerca de hacer realidad mi visión Ojalá también consiga su objetivo algún día Me ha enseñado tanto y por ello siempre estaré en deuda con usted Sinceramente, su entorno estudiante Ogwell E. Spencer Spencer es el fundador de Umbrella Spencer, aquí no puede ser Pues ya lo ves Claro, este debe ser Spencer Spencer está aquí también Ja, 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 ja ¿Qué más cosas hay por aquí? Nada A ver, qué interesante esto que hay Esta es Evelyn, ¿no? Es Evelyn, parece, ¿no? A ver, o será otra niña muy parecida Vale, mía está a la derecha La niña Y Miranda debe ser la tercera por la izquierda La tercera persona que hay Los demás, las caras no me suenan A ver el documento Mi Eva Han pasado 100 años desde que te perdí por culpa de la gripe española Me sentí tan impotente entonces Pero ahora Ahora puedo devolverte la vida con la megamizeta Tengo que probar la capacidad regenerativa de tu anfitriona La despedacé y la reviví en el regulador de la megamizeta El cáliz del gigante Ya solo falta unirla con la megamizeta La ceremonia al fin puede comenzar Vale, o sea que Miranda tenía una hija que se llamaba Eva ¿Vale? Murió y lo que quiere hacer es Devolver la vida usando a Rose Y la megamizeta Vaya Después de perderte sucumbí a la pena Solo pude arrastrarme a una cueva y morir Solo quería estar contigo de nuevo Y allí estaba La megamizeta Por pura casualidad Cuando toqué esa sustancia negra Mi mente quedó desbordada por el conocimiento La megamizeta anula Y absorbe la conciencia de aquellos que han perecido Sabía que si tu conciencia también estaba allí Podía encontrar la manera de devolverte la vida Tan solo necesitaba el anfitrión apropiado Cuando volví a la aldea Implanté el hongo de la megamizeta a los aldeanos Eso me permitió controlarlos Experimentar con ellos He experimentado con cientos de personas Solo para encontrar el anfitrión perfecto Incluso intenté aumentar la eficiencia de la búsqueda Creando un parásito llamado Cadou Pero ninguno de mis experimentos fue un éxito Hubo algunos, como Alcina Que fueron casi perfectos Pero la mayoría se convirtieron en licántropos Un día una organización contactó conmigo Con la excusa de querer ayudarme Les di muestras del hongo Y tu ADN Pero lo único que crearon fue un defecto Evelyn No fue un completo fracaso Fueron ellos los que me informaron acerca de Rose Y sabía que sería el anfitrión que buscaba Hubo ciertas interferencias Pero finalmente pudo comprobar su potencial Ahora mi investigación ha concluido Eva, he esperado tanto tiempo para volver a verte Pues sí, era Evelyn La de la foto Bueno, pues aquí está Miranda Que es una especie científica Vale Muy bien, muy bien Muy interesante lo que hemos encontrado aquí A ver Arriba las manos Veréis, aquí Alfa ¿Dónde está Miranda ahora? Aún en la ceremonia No sé qué hace Pero no se mueve Joder Eres tú Mia, me alegro de que estés bien ¿Pero qué haces tú aquí? Me capturó Experimentó conmigo Espera, has dicho Mia Mia Winters La misma ¿Cuál es la situación? Pues de guerra casi Pero está controlado No os distraigáis Voy al lugar de la ceremonia Centraos en la misión Espera No puedes dejarme aquí Lo prometiste Joder Dijiste que nos protegerías Hicimos todo lo que nos pediste El mudarnos aquí Todo Y no me importó Solo quería estar con ellos Así que dime ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hija? Y Zan ya No está No pude salvarle Pero puedo salvar a Rose Vamos Aquí no estamos a salvo ¿Cómo que ya no está? Está muerto Lo siento Mia Pero hay que irse Tenemos que destruir esta aldea No Te equivocas Intenté mantener el secreto Pero No entiendes Lo especial que es ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien ahí? Qué frío Vaya, vaya, vaya Ethan no está muerto ¿Cómo he llegado aquí? Dios Ha regenerado los dedos también Fijaros Mierda Mi cuerpo Es Evelyn Evelyn ¿Qué haces aquí? Estás muerto Muerto Pero yo Miranda Ella No Tengo que salvar a Rose No No fue Miranda Tú ya estabas muerto ¿De qué hablas? Aún puedo ¿Ves? Mira a Nanote Gato ¿No te pareció nunca algo extraño? A pesar de todas esas heridas Recuerda Hace tres años La hacienda de los Beider Fuiste asesinado Por ya Te mató allí Hace tres años Eso es imposible No puede ser No deberías ser capaz de caminar Sal ya de mi cabeza No Deberías Poder Caminar ¡Jódete! ¡Jódete! ¿Qué soy? Hice todo eso Rose Mía Yo ¿Ya lo entiendes? Tu cuerpo No es más que el hongo No volverás a ver a tu familia ¿Familia? ¿Familia? No Rose Tengo ¿Qué? Salvar A mi hija ¿Ya estás muerto? ¡Muerta! 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 Salva De Arras ¡Muerta! ¡Por fin despierto! ¿Dónde estoy? Mi carruaje, Ethan. Tenía una pesadilla. ¿Duque? Su batalla contra Heisenberg fue un espectáculo. Pero ver a Miranda en carne y hueso... ¿Cuánto he estado inconsciente? Pronto amanecerá. Duque, hazme un favor. Llévame hasta Miranda. Lo suponía, así que ya estamos en camino. Llegaremos pronto. Gracias. Pero Ethan, ¿estás seguro de esto? Su cuerpo... bueno... Se calla a medazos. Sí. ¿Qué idiotez te pregunta? Hablando de idioteces... ¿Quién o qué eres tú? Ni siquiera yo sé la respuesta. Hemos llegado. Te debo una. Señor Winters... Me temo que no podrá volver en algún tiempo. ¿Está listo? Sí... Tengo que estarlo. Debo darme prisa. Vale, vale, vale. Tenemos el control de Ethan y hemos recuperado todo el inventario y demás. Capítulo muy, muy importante a nivel de historia que nos plantea muchas más dudas. Nos ha despejado algunas, pero no nos plantea algunas más. Bueno, ya tenemos tiempo de hablar de Resident Evil 8 y lo que pasó en relación al 7. Vale, mejorar armas. Bueno, primero vamos a vender. Vale, eso lo vendemos. Esto lo vendemos. Un cigarrito también. Vale. Vamos a comprar una de estas. No necesito el maletín grande. ¿Esto qué es? V61 Custom. Cañón largo. Vale. Pero como no lo hemos comprado, pues nada. Vamos a comprar minas. Una de estas también. Y de comprar yo creo que ya vale. Sí, mejorar más. ¿Qué nos queda? Madre mía, tío. Pero si todavía le falta mucha más potencia a esto, tío. Pues venga. Estas manos son más hábiles de lo que parecen. Es que... Ojo a la pasta que vale... Mira. Franco tirador. Vale. Eh... Capacidad de Franco... Capacidad de la pistola ya no me llega. Ya no tengo dinero. No tengo dinero. Llega a su final. ¿Qué tal si lo remata gastando a lo loco? Me falta... Me falta... Pescado, macho. Me he dado a dejar algún sitio donde cazar pescado o algo. Por favor, cuídese. Gracias. Muy bien. Pues... Hasta aquí el capítulo de hoy, amigos. Capítulo que ha estado muy, muy interesante. Por mi parte, nada más. Mándoos un saludo. Ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho. Ojo. 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 Ojo.